...estamos en Bodegas Osborne, en el puerto de Santa María... ...junto a la solera Delfino Quinta... ...este es un vino que elaboramos... ...a partir de uva palomino fino 100%... ...y es un vino seco... ...es un vino que tiene un color amarillo pálido... ...con algún reflejo dorado... ...en la nariz recuerda la salinidad del mar a la levadura... ...en boca es completamente seco... ...para marilar con productos ibéricos con quesos curados... ...de manera continuada este es un vino que recibe premios... ...y bueno y galardones en el mundo del vino... ...dentro de España y fuera de España".